haces así y luego pides el perdón ya no queda igual así como esta camisa de seda este lado estoy planchadito y está arrugado es bien fácil entender eso entonces el día de hoy en la casa de los famosos en el sinceramiento paulo se pone con lupillo ribera para decirle mira lupillo si yo llego a regresar de una vez te declaro la guerra vamos a darnos en la madre en este juego y divertirnos con lo cual lo que es lupillo menciona que si estaría bien interesante eso y que la verdad estaría muy divertido eso y lo acepta así que ya se confirma pues literalmente una guerra divertida con ellos dos en este juego de la casa patricia se sincera con paulo para decirle directamente a él bueno tú eres el hombre del cuarto fuego el cual nos ha protegido el cual ha estado para nosotras seguimos compitiendo en nombre de dios y a divertirnos básicamente agradezco todo tu apoyo y que haya estado ahí lo que es paulo le menciona a patricia esperemos regresar juntos llegar de la mano a esa gran final agradezco todo tu tiempo y todo el apoyo que nos has dado lupillo se sincera con rome para decirle creo que nos hemos insultado mucho con lo cual rome le dice no yo no te he insultado lupillo le menciona claramente están todas las peleas que hemos tenido y es evidente que si fueron insultos fuertes por lo cual el hecho de que yo aceptar un perdón no significa que pues como esta camisa de seda quede igual tú sabes a lo que me refiero haciendo referencia que como ya difamaron su imagen su imagen ya está manchada posteriormente el lupillo dice el hecho que aceptar un perdón no significa que jugará nuevamente con ustedes me llevo lo mejor de ti tus insultos todo lo que has hecho todo lo que se vivió en el cuarto tierra y al menos yo sé que si yo llego a salir yo te volvía a hacer a ti que tuvieras fe en la palabra de dios con lo cual rome le dice al lupillo mira yo nunca te he insultado yo siempre te he hablado a ti directamente desde mi postura con todo el respeto y bueno el hecho de pedir perdón sabemos perfectamente que las cosas no iban a cambiar a como ya estaban era evidente que yo lo que buscaba contigo era una rivalidad una rivalidad fortalece a las personas y las construye el mejor ser enemigos simplemente es destruir yo sí creí en tu perdón esa vez en los vestidores pero después de lo que hiciste en el posicionamiento sentí que ese perdón se echó a la basura yo tengo mi postura firme tengo mi concepto de ti y eso está firme así que el lupillo lo interrumpe mira rome si tú crees que te dé una disculpa te la pido públicamente ahora públicamente si te debo una disculpa públicamente te la pido de hombres y bueno como puedes ver normalmente se disculpan igual lo que rome le dice yo también te pido una disculpa a ti y en este hecho yo quiero que esto sea un juego de rivalidad no de enemistad posteriormente rome se sincera con paulo para decirle cuando dije que eras un encantador de serpientes es porque encantas a las personas y además de esto agradezco todo ese apoyo que nos has dado en el cuarto esperemos que podamos regresar y volver a jugar juntos con lo cual paulo le dice a rome tú sabes que esto es una competencia ahorita sabemos lo que tenemos que hacer y al final sabemos lo que vamos a hacer acerca de que es de momento simplemente es el apoyo entre cuarto cuarto tierra cuarto fuego para intentar sacar agua pero en la final ya ahí es con todo bueno veremos hasta qué punto realmente es ese perdón de uno de estos cuatro se convierte en el décimo quinto eliminado de la casa de los famosos ustedes tienen la última palabra con este abrazo de lupillo y romé como puedes ver se dan un último abrazo de mi parte sería todo nos veremos en el próximo vídeo